Buenos días muchachos, quería darle una pequeña clase de electrónica básica, porque he visto como que no le entienden muy bien y entonces les quería hablar acerca de los otros tipos de diodos. Acuérdense que entre los diodos tenemos los diodos de silicio y los diodos de germanio, pero no solo eso existe sino que también hay otros tipos de diodos que hacen diferentes funciones en el momento que estamos trabajando con las placas electrónicas. Muchos de estos diodos nos ayudan, uno de ellos son a corregir las señales porque a veces hay mucho ruido, entonces ellos me corrigen a veces las señales, hay otros que me ayudan, bueno junto con los capacitores a que la señal que me esté entrando sea más nítida o cuando estoy haciendo un puente de diodo me ayude a mí a que la señal, acuérdense de que tengo que pasar de corriente alterna a corriente directa y para pasar de alterna a una corriente directa cuando estoy haciendo esto los puentes de diodo es cierto, me rectifican la señal y me ayudan a mí a que esta señal acuérdense que se tiene que cortar en vez de que esté en onda sino que se me da una sola línea en corriente directa y lo que se quieren con los diodos es que me ayuden con las señales a que éstas se envíen o las reciba de mejor forma. Yo les puse un pequeño vídeo que es con una placa electrónica de un televisor, este vídeo muchachos yo era para una tarea, primero era con el objetivo de que ustedes pudieran observar los tipos de diodos que puede tener una placa electrónica como por ejemplo un televisor y que ustedes hicieran un vídeo como el que estoy haciendo en este momento de 30 segundos o de un minuto donde yo pudiera observar que ustedes me estuvieran diciendo los tipos de diodos y como estos se hacían y eso es lo que yo quería ver pero revisé las tareas y todavía como que no le entienden bien lo que yo les estaba pidiendo por eso les estoy haciendo este otro vídeo. Tenemos muchachos los diodos de conmutación, el diodo túnel, acuérdense que estos diodos led todo el mundo los utiliza, son unos diodos diodos emisores de luz, estos diodos hasta se hicieron las pantallas led que se usaban los diodos led para que se pudieran iluminar las pantallas smart y otro tipo de pantalla usan estos tipos de diodos led pero lo usan en reglitas, en cuatro o cinco reglitas para poder iluminar las pantallas y tenemos el diodo shot key, los body cap, los infrarrojos, estos infrarrojos a mí me ayudan a detectar señales y a veces estos yo los tengo en los sensores para que me miren si hay un movimiento o si se me encendió algo o si se me metió un ladrón o etcétera. Tenemos los fotodiodos que estos fotodiodos usamos mucho nosotros en el momento que estamos con los paneles solares o queremos que esto me tomen o que capten la luz y que me la puedan convertir en corriente eléctrica. Tenemos los diodos zener, estos diodos zener yo los ocupo bastante en las señales o cuando quiero agarrar un tipo de componente y si es para señales si aunque tiene muchos hay como les diría tiene muchas formas de aplicarse pues tiene muchas aplicaciones de tipo de diodos y a donde pueden ver hay aplicaciones para los diodos zener, aquí en la parte de abajo yo les puse la simbología por lo menos si yo tengo un diodo rectificador que me va a hacer a mí me va a rectificar la corriente ¿por qué? porque a veces acuérdense que la corriente en el momento que lo estoy utilizando a veces yo necesito que este diodo no estén alterna, me lo pase directa y a veces necesito de que la señal se vea más limpia, más clara tengo los diodos zener, que yo les dije que se utiliza bastante para señales y lo utilizamos bastante en, si es que se mira en, por lo menos en un televisor lo miro bastante donde está la recepción de los canales pero también hay ciertos puntos donde los podemos ver en el video que yo les había hecho y entonces tenemos el baricap, el baristor, el fotodiodo y el diodolet que es uno de los más utilizados porque no agarra mucha corriente eléctrica y emite luz, pero esta luz que emite no es luz caliente, sino que es una luz normal porque acuérdense que los electrones van pasando de un lugar a otro y eso hace que hayan destellos de luces aquí les puse cada uno de los tipos de diodos porque no es que todos los diodos sean iguales se puede decir que en las resistencias si, la mayoría de las resistencias se parecen bastante pero los diodos no, los diodos miren, tengo este diodo en un encapsulado tengo este otro tipo de diodo, tengo un diodo rectificador, tengo uno en alta tensión el Chosky y otros tipos de diodos, quiere decir que no todos son iguales pero si tienen funciones específicas para lo que se vaya a utilizar les había puesto también a ustedes una carpeta con el diodo y los tipos de diodos porque en esta parte de aquí, yo les puse a ustedes información acerca de eso y aquí les puse la tarea necesito que esta tarea la hagan, porque esta tarea es muy importante para ustedes porque así yo puedo ver cuanto pudieron comprender de ella